Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde obviamente vamos a hacer este look de ojos como vieron en el título del video estamos estrenando la paleta número 2 de Dolce Vela que fue un regalo que la marca me mandó y pues nada, quiero hacer bastantes propuestas así que por ahí cada semana o cada 15 días si Dios lo permite voy a estar trayéndoles un maquillaje diferente de ojos para que ustedes lo puedan de pronto recrear o animarse a usar su paleta de Dolce Vela si ya la compraron la número 2 y si no pues para que se animen a comprarla porque realmente está hermosísima. La paleta de la que les hablo es esta, es exactamente igual físicamente por fuera a la paleta número 1 o la paleta inicial que ellos sacaron, esta es la paleta número 2 para quien no la conozca todavía no haya visto el video donde les mostré los regalos de Dolce Vela, otro video donde hice un tutorial también de maquillaje con este también voy a estar usando esta paleta de Highlight que es una paleta de iluminadores son 6 iluminadores diferentes, me han encantado, ya había hecho la primera vez uso de este y ahora hoy vamos a usar este a mi me parece divino, le vi un subtono verde, muy bonito de verdad, muy lindo así que bueno nada espero que les guste, espero que se animen a compartirlo con alguna de sus amigas, no sé, en sus redes sociales déjenme comentarios abajo si les gustó el video para saber, me encanta leerles y contestarles siempre y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya lo vieron todo. Ya vieron como me puse las pestañas, como me hice el maquillaje, este labial tan divino, tan divino que estoy usando. Los iluminadores, todos esos son lanzamientos del 2019. Esto se lanzó en enero, finales de enero, principios de febrero y todo está súper lindo. Espero que les haya gustado. Decir, oye, ¿sabes? Te necesito. De verdad, necesito una ayuda superior, una ayuda de verdad celestial para poder echar para adelante con mi vida. Así que no dejes de aferrarte de verdad a tu creador, que es el único fiel, el único que te ama profundamente y que te ama tanto que te puede perdonar mil y una vez. Entonces, no pierdas esa oportunidad. Besitos, bendiciones. Chau, chau.